¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal pequeños y grandes coleccionistas? Esperamos que se encuentren muy bien de lo mejor. Bienvenidos a este tu canal, Pequeño Coleccionista, donde ya sabes que tenemos las mejores revisiones, las mejores cacerías y los mejores sorteos de autos a escala. Así es. Si no estás suscrito y es la primera vez que nos ves, te invitamos a que te suscribas, compartas, dejes tu valiosísimo like. Y les quiero mostrar esta, en esta ocasión, nos encontramos aquí, afuera del Sandborns, del Sandborns, que está aquí, no sé si lo pueden ver ahí, el periférico y Barranca del Muerto, así es. Y compramos una pieza que ya llevaba tiempo buscando, de una marca, pues algo conocida por todos. Se los voy a mostrar a continuación. Vean, es este, es este Mayorette. No sé si ya conozcan esta marca. Nada más que no en todos lados la venden. Y aquí es de los pocos lugares en todos los Sandborns, que les llegan. Edición limitada. Pero vean el color. Qué bonito color. Es tipo Spectra Flame. Parece ser que sus faritos están... bien detallitos. independiente de la pintura de morada que se ve. Está increíble. Son plastificados sus faritos. Parece ser, pero lo único malo es que no... creo que no traen las llantitas de goma. La parte trasera sí viene pintada. Pero vean, esto lo vamos a liberar. Lo que me llamó la atención igual es que se le abren las puertas. Y eso es algo increíble. Ahí está el Dodge Viper SRT. Y a solo 99 pesos. Así es como ustedes lo acaban de escuchar. Solo 99, 100 pesos. Vamos a cerrarlo. Y vean, otros que andaba buscando. Estaba buscando el Jaguar. El F-Type y el Mercedes AMG. Está también el Nissan. La Ford F-150. Esta que está aquí. La van a encontrar con mayor facilidad. Ya que esta y otros dos Vipers estaban. Nada más escogimos uno. Y... Pues, ahí les paso el dato. Por si no saben dónde encontrar los Mayorette. Ahí están los Mayorette. Aquí en Sanborns. Así es, amigos. Y bueno, sí está... Si el video te gustó. Espera liberando. Ya que lo estaremos liberando. Para ver de ahí más a detalle esta pieza. Gracias por vernos. Y nos vemos en el próximo video. Por aquí te dejo un link para que te suscribas. Y otros dos videos que a lo mejor no has visto. Y corre a verlos, por favor. Deja tu valiosísimo like. Nos vemos en el próximo video. Adiós.